Quiero verles alegres La tierra del duro duro Voy a cuencanos, ¿cuándo van a visitarme? Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del ardiente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu madre una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, que bailo lo cantarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, el duro lo cantarás Saludos a Chico Nérico Ahora sí, todos los invitados, las palmas arriba a todos Un, dos, tres, venga Hágale, hágale conmigo Linda mi patria bella Lindo mi oriente Tierra de inspiración del duro Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del ardiente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu madre una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, que bailo lo cantarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, el duro lo cantarás A ver, quiero ver a mis niños ecuatorianos En otros países Allá en España, Italia Palmas arriba Déjale papi Déjale mami Ellos son mis futuros Hinchas y llenores del duro Ánimo valiente emigrante Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu madre una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, que bailo lo cantarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbo, el duro lo cantarás ¿Qué pasó, mis niños? Allá en los Estados Unidos España Ecuador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis niños? ¡Gracias por lo que siempre te dijeron! ¡onga la próxima! ¡Gracias por ver! ¡gracias por ver el video! ¡Vale lo recordarás con su P1! ¡P1! ¡Vale lo recordarás con su células! ¡Vale te hará con su UCCB respective involve en su plataforma! ¡Vale lo hat Overcast perdón!